Bueno y el Ministerio de Educación determinó una serie de medidas con la Contraloría General de la República, la Dirección de Presupuesto, la Tesorería Nacional y la Dirección de Compras y Contrataciones para resolver en breve plazo los pagos a tiempo del Instituto de Bienestar Estudiantil a 57 pequeñas empresas suplidoras de alimentos en centros educativos. El Ministro Andrés Navarro dijo que la mayoría de los 1.046 suplidores son pequeñas y medianas empresas. De ellas casi la totalidad, según comenta, ha cumplido con todos los requisitos que establecen las normas y los organismos de control, restando unas 57 que, dice el Ministro, aún deben completar el proceso. Ese proceso que algunos dicen es demasiado burocrático. Pero escuchemos al Ministro. Entre las medidas se ha acordado ampliar todo el equipo de gestión de INAVIE, tanto administrativo como financiero, para poder estar preparado para el crecimiento paulatino que vamos a tener en materia de números de suplidores. Hemos establecido dos mesas de trabajo para el soporte al INAVIE, el fortalecimiento de todo el sistema administrativo y financiero de suministro de alimentos. Bueno, asimismo el funcionario indicó que las referidas instituciones se mantendrán con una agenda abierta, se mantendrán en sesión permanente hasta que se regularicen los servicios en los planteles educativos afectados. Gracias.